Y nosotros, por supuesto, tenemos un tema especial seguido a Dedicado para Dios, y aquí está Emanuel con el tema Dame, adelante. Que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Pero me voy a besar de la tortura, Emanuel, a los pies del Señor. A.K.A. Chipachón, Sky Studio, mi clínico, no me hable de esquina que no estoy en coro, tol poto pa' lo mismo, ocupame el moro, vino el plata, mucho menos oro, pero el viril no sale por los poros. Es que antes yo hacía un tro de avería, le cogí apretar la cartera a mi tía, era pa' beberme una fría, pero ella no lo sabía. Va a saciar la sed, máquina y beber, estaba prendiendo colmadones con los panas, y una pared, pero no frené, desde ese día entonces te encontré. ¡Gracias! 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 Beber de otra agua es perjudicial para la vida eterna. Ley Juan 413. naja 415. 3 15 15 ster 15 15 16 16 17 ¡Bas